¿Está buscando un manejo con un poco de tecnología en serio? Échale un vistazo al nuevo Hyundai Tucson 2016. El sistema de navegación con pantalla táctil del Tucson ofrece información de tráfico en tiempo real, rutas alternativas e incluye una cámara retrovisora, lo que le permite llegar a su destino más rápido y seguro que nunca. ¿Manos ocupadas? No hay problema. Con la tecnología de la llave de proximidad y puerta elevadiza inteligente manos libres, cargar y descargar es más fácil y conveniente. Hay una razón por la que el Tucson 2015 es el mayor clasificado en SUVs pequeños por J.D. Power en calidad inicial. Con la tecnología Blue Link del Tucson, usted está mejor conectado con el mundo exterior. Conéctese a través de su teléfono inteligente, reloj inteligente, aplicaciones web o un sistema en el coche para localizar una estación de servicio, encontrar un atajo, aprender acerca de los problemas mecánicos o pedir ayuda. Incluso, usted puede encender su Tucson y establecer el control del clima de forma remota. Con una mejor tecnología viene más comodidad. Pruebe el totalmente nuevo Hyundai Tucson 2016. Visita Hyundaiucatmood hoy mismo.